has pasado la cuesta de enero el otro día hablando con una hermana nos dimos cuenta de que a principio de año nos habíamos hecho unos propósitos pues yo creo que todo el mundo cuando empieza el año nos deciden que quieren ir al gimnasio y se lo proponen y que van a adelgazar lo que han engordado las navidades y que no sé qué bueno pues nosotras no nosotras nos propusimos cosas pues pues espirituales y me imagino que tú también y si no lo has hecho hazlo ahora que estamos a tiempo entonces pues nos habíamos empezamos a hablar y dijimos jo nos habíamos propuesto una serie de cosas pues para para avanzar en las virtudes para amar mejor para para pues pulir esas cosas pues que tenemos que pulir y que no están bien y de repente nos habíamos metido en la vorágine de enero que si vuelves a empezar las clases que si el horario que te cuesta levantarte que vienen los exámenes y había terminado enero y nos habíamos dado cuenta de que no nos habían salido las cosas como habíamos planeado al principio y nos dimos cuenta que ya había pasado la cuesta de enero y que el señor nos daba la oportunidad de seguir de continuar de permanecer porque aunque las cosas no salgan como nos hemos como nosotros hemos previsto como nosotros hemos planeado el señor sigue apostando por nosotros el señor sigue apostando por ti y te da la oportunidad de empezar de nuevo hoy y de que la cuesta de enero ya no sea una cuesta para ti suscríbete a nuestro canal y recibirás en tu móvil ordenador o tablet un aviso cada vez que publiquemos un vídeo así no te perderás ninguno y no tendrás que preocuparte en buscarlo haz clic en el logotipo de gospa arts y suscríbete